Música Estamos en la finca de Juan Vicente Rodríguez Leal, él es el presidente de la cooperativa Coballe y bueno, vamos a hablar de la situación que estamos viviendo un volcán que está rugiendo a menos de 4 o 5 kilómetros arena que está cayendo, no es ya ceniza, sino arena que está cayendo en este momento porque el viento predominante está trayendo la arena a toda la zona platanera y a todo el Valle de Aridane y bueno, una situación que estamos viviendo los plataneros muy tensa y máxima aquellos que han perdido propiedades, que han perdido casas y bueno, pues están evacuados y desarraigados de su trabajo y de su esfuerzo durante muchos años vamos a saludar a Juan Vicente, buenas tardes por decir algo Buenas tardes Lucio Bueno, en este momento tu experiencia personal, bueno, ¿qué nos podrías decir? porque nos interesa también la experiencia personal de los plataneros Pues sinceramente hoy no es un día de mucho ánimo porque ya ayer perdimos, en nuestro caso, nuestra familia, perdimos las viviendas de mi familia prácticamente en la totalidad y con eso lleva un dolor y un sufrimiento muy grande si vamos a lo profesional, pues tenemos una cooperativa ahí que está a menos de 100 metros del cauce de la lava y unas explotaciones, tanto de nuestros socios como de otros socios vecinos que las están perdiendo y que es una tristeza muy grande porque la verdad que, sinceramente, hoy es un día que nos está afectando más que nunca mañana será peor y no sabemos cómo enfrentar esto porque esto es un dolor tan grande que no tiene yo pienso que todo el mundo se identifica con lo que estoy hablando porque es algo que no nos encaja sinceramente, no nos encaja y es una pesadilla que no para, no para un volcán que no conocíamos que, gracias a Dios, no tenemos vidas que lamentar es muy importante eso pero la vida es también por lo que vivimos el día a día lo que hemos creado con nuestras viviendas con nuestros entornos aquello que nos hace ilusionarnos con mejorar un jardín con hacer una obra nueva pues, todo aquello que nos lleva al vivir la vida día a día ya nos encontramos con una vida destrozada con barrios que no existen con personas desalmadas porque el alma la hemos perdido con todas nuestras viviendas y es algo duro que hay que pasarlo que nos está afectando mucho moralmente, psicológicamente probablemente no nos vamos a recuperar de esta catástrofe tan grande que ni siquiera el dinero lo va a poder reemplazar pero sí es cierto que el dinero pues, nos puede dar un poco de ilusión don Vicente casi 900 viviendas perdidas y muchísimas propiedades si hablamos del sector platanero en cifras ¿qué podemos decir? nosotros por los cálculos que más o menos estamos barajando estamos hablando que hay una pérdida aquí en el valle de unos 30 millones de euros si vamos a las viviendas si le ponemos a 100.000 euros por cada vivienda pues, estamos hablando de una barbaridad tan grande que, sinceramente, dudo mucho que nos vayan a indemnizar dichas cantidades me acabo de enterar de un caso como habrá tanto de una persona que tiene una hipoteca que incluso no pudo formalizar incluso ni el padrón en la propia vivienda porque no había finalización de obra y que eso conlleva que ni siquiera le va a una vivienda va a tener una hipoteca que pagar sin un suelo sin una vivienda por lo que me dicen hay muchos casos en esta situación viviendas que no siquiera ni tienen escrituras públicas porque sabemos cómo nos movemos en los entornos rurales porque tenemos ese pedazo tan pequeñito ese pajero heredado esa ampliación de pajero que lo hemos hecho como lo hemos hecho han prescrito casi todas las viviendas por lo tanto no tenemos una celda de habitabilidad no tenemos a lo mejor las condiciones que nos pide la justicia en este caso las leyes y entiendo que esto es un caos muy grande hay una desolación personas que llegan a mí si yo no tenía ni siquiera la vivienda a nombre mío estaba a nombre de mis padres la acabamos de heredar no tenemos formalizadas las escrituras no tenemos nada personas que estaban viviendo en sus hogares que ni siquiera le daban importancia tanto a esas escrituras y que ahora nos van a pedir responsabilidades si las tenemos aseguradas si no las tenemos aseguradas porque las fincas de alguna forma de la ODA estamos asegurados porque el sector patanero ha hecho un buen ejercicio de asegurar nuestras explotaciones falta el sector del aguacate que espero que esté en el mismo camino de asegurar sus cosechas pero es verdad que la parte más afectada son las viviendas eso es irreemplazable dos barrios destrozados de momento de momento ya estamos hablando que ya está llegando al mar hay un abanico en la costa que está cada vez más amplio que está barriendo con muchas explotaciones y espero no se enfríe la lava porque si no se nos enfría la lava va a seguir barriendo por la derecha por el lado norte esperemos que por el lado norte no se encauce pero aquí lo que vemos sinceramente que esto parece que es dirigido de algún lado porque este volcán empezó por un cauce natural que podría llegar al mar al principio se ha enfriado muchas veces un día paró por completo para que se enfriara otra vez y parece que es programado para que todas las viviendas las vaya arrasando todas una por una la que no se lleva de una vez la se lleva de otra creo que sí es verdad que animo a nuestros barrios a nuestro pueblo palmero porque esto lo está sufriendo toda la palma todos los municipios de la isla aunque solo oigan el rugido del volcán están sufriendo un trauma con nosotros porque el dolor es mutuo y yo espero que después que acabe esto que va a ser el vacío más grande va a ser el dolor tan grande que a los monos no podemos recuperar que entre todos nos apoyemos y que ese egoísmo que tenemos por las cosas por lo material pues que pase a segundo plano y que el mundo entero vea que no tenemos nada que lo único que tenemos es una conversación con un amigo con aquel que fuiste al colegio y nos conocimos en aquel momento que no nos hemos visto más y que hoy nos estamos viendo personas que tuvimos hicimos las reunidas cuando pequeñitos que en parte por una desgracia de estas estamos recordándolas que es lo que nos hace reír cuando éramos pequeñitos que no teníamos casa en ese momento que después de eso restablecimos una vida nos situamos y nos asentamos en los municipios para tener un bienestar tener una familia y estar como hemos estado hasta ahora viviendo muy bien porque en La Palma hemos vivido muy bien somos unos privilegiados o hemos sido unos privilegiados en estar viviendo en esta isla es cierto que siempre se ha oído que estamos en una isla de muchos volcanes con recuerdos recientemente estamos hablando que hace poco han habido dos volcanes y eso no ha sido nada y ya tenemos el tercero y por lo tanto tenemos que ser consecuentes de que estamos viviendo en una isla de volcanes también es verdad que no tenemos vidas que lamentar tenemos territorio donde poder asentar otras casas pero con eso se lleva un tanto por siendo muy importante de esta isla que hay que ayudarlo y apoyarlo por el resto de la demás ciudadanía de la isla y sobre todo de España que nos ampara a ser españoles y de Canarias que por favor que las ayudas lleguen lo antes posible para que por lo menos podamos tener una economía que nos ayude y una alusión para poder formalizar nuestras vidas y tener por lo menos para pagar un alquiler hasta de momento no tengamos las viviendas Juan Vicente si hablamos de la cooperativa Coballe de la cual tú eres presidente en cifras ¿cuál es la pérdida? la pérdida que supone estos días continuados ya habría unos 12 días de volcán bueno vamos a ver yo no te podía reconocer ahora que la pérdida es solo de Coballe yo tengo que hablar en el conjunto de todos los del valle sinceramente me parece que ahora mismo estamos afectados todos y la pérdida de Coballe es la pérdida también de todos los agricultores del valle y de la isla de La Palma yo no sinceramente no voy a individualizar es verdad que nosotros desde el domingo que reventó el volcán tuvimos que salir de la cooperativa estamos deprestados como quien dice pero para nada estamos deprestados porque realmente nos han acogido tanto la cooperativa de Diarafe la prosperidad al cual estamos muy agradecidos que le mando un agradecimiento muy fuerte por parte de los socios de la cooperativa y sobre todo también pues también al volcán de San Juan y a aquellas otras entidades que se han brindado para empaquetar nuestros plátanos o sea que por esa parte mira estamos muy bien en el sentido que tenemos cobertura para seguir empaquetando los plátanos bien es cierto que no hay actividad la actividad se paralizó en seco se están haciendo pruebas de fruta que está en otras zonas por ejemplo el barranco de las Angustias fruta de tijarafe fruta que está un poco fuera del foco en sí de las arenas que nos están cayendo y la verdad que no son nada fructíferas porque sinceramente por dar un dato de procesar 10.000 kilos de plátanos y a lo mejor que te quedan de esos 10.000 4.000 de los 4.000 estamos hablando de que de los 4.000 kilos el 30% es de las mejores categorías y el resto el 70% es de las categorías bajas lo hallamos a precio de mercado con los costes que eso conlleva haber soplado toda esa fruta haberla llevado empaquetada haber procesado el transporte que de transportar la fruta a los almacenes cuando realmente ellos no están ganando nada estamos hablando que los agricultores cuando llevamos ese producto a la cooperativa tenemos que pagarle a los demás cooperativistas que no han llevado ese producto porque eso no cubre ni siquiera los costes la realidad es que no cubre los costes ahora mismo acabamos de salir a Sepalma de una reunión todos estamos de acuerdo lo que estamos esperando es las benditas ayudas estas para decirle y tranquilizar al agricultor que va a tener cobertura lo suficiente para dejar toda su fruta en su campo y estar tranquilo y solo dedicarse a labores de regadío por lo tanto eso es una garantía pero no las tenemos bien especificadas si es verdad que nos garantiza que van a venir ayudas los históricos es lo más garantizado de intentar coger a los históricos es algo que nos ayuda porque la fruta que no podamos cortar pues al final te respetan lo que es la subvención por lo menos tienes que garantizar la parte de las subvenciones íntegra que quieras o no pues es una ayuda no suficiente porque es imposible y también la parte de los ERTE que es la más dolorosa trabajadores que no van a cobrar el 100% de la nómina que tienen su hipoteca que tienen sus gastos que han perdido las viviendas y que se van a ver con un ERTE de a lo mejor de un 70% de su nómina que se va a retrasar para cobrarlo que eso es lo que tengo entendido nosotros desde el momento que nosotros nos reventó el volcán Coballe al otro día ya solicitó un ERTE porque no han trabajado nuestros trabajadores ni un día más por lo tanto si no trabajan no cobran y es la parte que más nos preocupa es la parte más débil porque los productores tenemos la salvaguarda de las ayudas y de las indemnizaciones que vamos a tener pues aquellos que se nos llevan a las fincas pues van a tener ahí indemnizaciones por las estructuras pero eso es otra también que hay que pelear habrá fincas que tendrán en las escrituras menos valor otras el valor real otras no se ha regularizado el valor yo espero que ahí se haga hincapié por parte de los ministerios que esas fincas que fueron devoradas por el volcán se valoren a precio real de suelo porque hoy estamos comprando una media por fanega estamos comprándola de 50 a 200 mil euros estamos hablando de una media de la zona alta a la zona baja por lo tanto si nosotros compramos y escrituramos una media de 200 mil euros por decir una cifra pues a la hora de las indemnizaciones también nos deben dar esos 200 mil euros por cada fanega o por media hectárea en este caso estamos hablando por hectárea unos 400 mil euros por hectárea para que nos entiendan entonces todo eso hay que acotejarlo es muy pronto esto no ha parado y intenciones no tiene de parar por lo tanto vemos que es un caos para el valle es un caos para ir a la palma todos los productos que vienen de fuera se nos van a encarecer por otras medidas también tienen que tener salvaguarda de otras autoridades públicas en nuestro gobierno de buscar la forma de amortizar los daños este volcán no existe en todas las islas ahora mismo en España es el único volcán que está en activo no es algo que pase todos los días por lo tanto entendemos y estamos seguros para tranquilizar a nuestros socios que tanto los socios como también los ciudadanos que han perdido las viviendas van a tener cobertura y de alguna forma vamos a intentar minimizar los daños materiales aunque no recuperables y sinceramente el uso es un caos estamos hablando incluso cosas que realmente ni nos las creemos porque el trago fuerte va a ser del momento que nos ruja el volcán estamos todavía en tensión el cuerpo está consolándose desgraciadamente porque le va a comer la casa al vecino pues la mía me la comió pero al vecino se la va a comer también y estamos simplemente ya reconocemos que nos comieron las viviendas pero vivimos con la tensión tan grande del volcán que no sabemos el daño que sigue haciendo y desgraciadamente nos tiene mantenido en tensión y todavía no hemos caído en depresión pero eso va a ser un palo muy grande para la sociedad y para aquellos que no han devastado y sobre todo los paisajes donde cual nos criamos ver esos paisajes catastróficos eso hay que asimilar muchos emigrarán yo solo espero que nuestros coordinantes den la talla les pido por favor que den la talla y dar la talla con aquellas personas que queramos colaborar que demos ideas que nos las tengan en cuenta y que los líderes aquí como los que estamos al frente de asociaciones o ayuntamientos o cabildos sepamos dar la talla y que no busquemos protagonismo que eso sinceramente no existe ahora yo veo un pueblo muy comprometido y pienso que el protagonismo es lo de menos siempre hay alguien que se va afuera pero yo pienso que ahora mismo el protagonismo es ayudar a los personajes desnafectados danos calor danos amor y sobre todo Lucio pues eso pues ánimo a todo el mundo hasta nosotros los que estamos aquí Lucio porque tú has perdido una vivienda también me costa has perdido fincas de plátanos también me costa y aquí estamos todos intentar darnos el apoyo y que no derrumbemos cuando acabe esto sino que que haya pues eso armonía ante nosotros y sobre todo que los políticos den la talla pues si Juan Vicente la verdad que si que esta mañana ya nos enteramos que perdíamos pues nuestra casa de Pampillo en Todoque también pues Terreno bueno pues la verdad que ha sido un día muy desolador pero había otro tema que nos preocupaba la red de la soya Remo bueno aguantó un par de días después que pasó la lava pero sabíamos que con con el inmenso calor de más de mil grados pues no no podía soportar esa esa conducción se ha roto en la mañana de ayer y por lo tanto la solución que se ha puesto por el Consejo Insular de Agua también la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias el Ministerio de Transición Ecológica la verdad que la coordinación entre todas las entidades y todas las instituciones yo creo que es bastante buena y tenemos dos opciones una el agua desalada dos plantas desaladoras que pueden tener unos 6.000 metros cúbicos diarios son 12.000 pipas y también un barco nodriza que el Ministerio de Transición Ecológica va a traer a la isla donde podría cargar agua dulce para luego conectarla a la red de riego en altura que coja presión para poder regar la finca estamos hablando de la zona de las joyas la bombilla portonao charco verde y el remo técnicamente es bastante complicado primero para bajar porque tiene que bajar por unas vías alternativas por la parte del club de tenis hay tres curvas que las planchas para poder bajar este equipamiento pues tenemos problemas ayer tarde ya lo estuvieron viendo parece que lo pueden solventar y luego la instalación propiamente dicha lleva unos días y luego sobre todo la conexión a las redes de riego para poder sobre todo hay riego aspersión que tiene que tener presión de agua para poder funcionar varias llaves a la misma vez desde el gobierno canario lo que hemos hecho con cuatro millones de euros es adquirir dos desaladoras que llegarán mañana hemos hecho los mecanismos para poder tener la energía que las pueda suministrar tenemos que validar la calidad del agua si no fuera calidad suficiente en cuanto a sus niveles de categorización tiraríamos del hotel que se encuentra en Puerto Nao y de otras desaladoras para cuanto antes intentaremos que sea en la misma semana es decir en la próxima semana poder tener agua para las zonas que han quedado desabastecidas junto a ayer el gobierno de España supongo que también el presidente lo dirá fleta un barco cisterna de más de 30.000 metros cúbicos que se arpará en los próximos días desde la península estas dos desaladoras darán 3.500 metros cúbicos e incluso hay una tercera fórmula que se suma a las dos anteriores y es que los camof puedan llevar agua de los embalses que están fuera de la zona que ha tenido el corte de agua y poder llevarlo para suministrar agua para el regadío en las zonas que están en estos momentos con este corte como está la situación donde más problemas tenemos es en los accesos a las explotaciones en que tenemos que ir custodiados por medias de seguridad hoy por dar un dato para que lo sepan los televidentes que desde el cruce de la bombilla hacia Tazacorte está prohibido el acceso por la proximidad de los gases por lo tanto sabemos que solo tenemos ahora mismo de Puerto Anao hasta el remo de momento la zona del cementerio de lo que es de la montaña de la laguna justamente hasta hasta la bajada de de Portonao una línea recta lo que es de Portonao hasta allí no se puede hacer nada también estamos hablando de lo que es la montaña todo que hasta la laguna más o menos la mediación ahí también es una zona prohibida porque está bajando el volcán y no solo eso sino los gases que desprende al estar cayendo al mar tenemos una franja que ahora mismo no se puede ni siquiera regar aunque tengas el agua y tengas todas las redes bien esta es la realidad esta es la realidad para que lo sepan vamos a ser precavidos a no apurarnos las cosechas se van a apagar de alguna forma o de la otra una finca sabemos que se arranca y en un año tenemos cosecha otra vez va a haber coberturas lo que no podemos hacer es precipitarnos por intentar coger un racimo y poner la vida en riesgo y mucho menos tenemos que hacer caso a todas las autoridades públicas que son los expertos con sus errores organizarnos dentro de la medida de lo que podemos y sobre todo aquí lo que se premia es la seguridad no podemos estar pensando que si de todas formas las fincas que se puedan acceder a regar se van a acceder a regar quedamos en hace palma hoy de hacer unas pruebas de corte por lo que coplaca quedó ahora mismo de no acceder a la zona cero a cortar pero si hay entidades que quieren ir a la hora cero a hacer sus pruebas de lavado de soplado la forma de que se pueda aprovechar un poco ese producto porque no olvidemos una parte muy importante que nosotros nos debemos al mercado peninsular ahora va a haber una falta de plátanos que a lo mejor no va a cubrir ni siquiera las demás islas y si en la palma podemos sacar algo también se entiende que va a ser bueno para nosotros también pero también depende de lo que le mandemos tenemos que hacer muchas pruebas buscar la forma que si esto cambia las condiciones vamos a tener la arena cisma de los plátanos si eso para el volcán hoy o mañana o dentro de una semana tenemos que buscar la forma de aquellas fincas que podemos acceder y regalas de aprovechar algo de producto para mandar a los mercados todos somos conscientes de eso pero lo que si es verdad que las pruebas que hemos hecho en las cooperativas de Coplaca es que no es rentable llevar un kilo de plátano al almacén te digo el reportaje que ofrecíamos esta semana que Richard hizo un trabajo con el tema del soplado con equipamiento vio que lo que soplaba le volvía a caer otra vez encima y aparte de eso pues también se lavaba se lavaba y con bastante agua pero bueno pues yo vi en la prosperidad que estaba llegando mucha fruta rosada porque es que apenas moverla aunque se trate con el mayor cuidado ya rosa la fruta mira ahí nosotros estuvimos en la cooperativa de Volcán de San Juan estuvimos con el equipo técnico con Orama y lo que vimos allí fue que una vez lo pasas primero fueron lavadas en finca con sí fuera en el patio a la hora de entrar antes del autolavado fueron lavadas también con una manguera con poca presión lo más que nos destacó fue los roces en el hombro cuando se manipula cuando se pone en el camión cuando incluso la piña está ya en el mismo camión con el embolsado y con el cohechado que tiene incluso en el transporte en el mismo transporte con poco que se roce porque estamos hablando que nosotros sacamos la arena más grande la mayor la sacamos con el agua pero después hay unas micras muy finitas que no perciben los humanos pero el dedo sí el tacto aunque les pongamos el autolavado aunque pasen por las tinas siempre al final cuando las mujeres las manipulan para calificar para poner en todas las cajas también están causando daño entonces todo eso es evaluable y sobre todo el tiempo que tenemos para hacer todo el manejo de recolectar a la hora de transportar a la hora de limpiar y todo eso con el precio del mercado que tenemos para nosotros es una ruina sinceramente es una ruina el panorama cambiaría si los patanos se ponen un ego una cobra para nosotros porque a lo mejor las categorías más bajas las cobras a 60 céntimos a 50 bueno ya es otro panorama a lo mejor a mí como productor pues con mucho cuidado a lo mejor por decir algo un disparate a lo mejor traigo manita a manita y la voy con cuidadito para no cargarla porque tal lo que sea porque nosotros lo que queremos es ganar dinero pero perder no podemos perder porque al final lo que hacemos es arruinarnos más hago un coste o le aporto unos costes en decremento de los intereses de la cooperativa y otro no lo hace los que no traen fruta al almacén por ejemplo porque no les es rentable todo ese sobrecosto para toda la cooperativa por conjunto entonces todo al final es un equilibrio nosotros que estamos evaluando lo tenemos claro las cooperativas de Coplaca en este caso lo digo tenemos claro de no seguir ni siquiera empaquetando no danos números las presiones de los socios porque los demás empaquetados si empaquetan nos hacen a nosotros pues acumular presión de nuestros socios a la hora de traer un producto que no es rentable ni para socios y mucho menos para la cooperativa entonces si todos tomaron una medida conjuntamente a cual entiendo que debe ser una medida conjuntamente por todos los empaquetados del valle incluso ya está llegando ya me consta que en la breña está llegando la arena y haciendo un daño impresionante no con la capacidad que tiene de hacer daño aquí pero nos consta que en toda la isla incluso en el norte ya está llegando lo que es la ceniza que llamamos la arena entonces entendemos que esto al final es de lápiz y eso es sumar y restar y ver los costes y si no dejarlo y cobertura sobre todo para del gobierno que tengamos por lo menos la cosechera asegurada la cosecha perdona asegurada bueno ahora mismo yo tengo la cabeza llena de arena esto pero es arena pura arena pura que está cayendo constantemente bueno Juan Vicente ayer en el congreso no sé si es por porque les dio pena del volcán de los plataneros unaron posturas y al final salimos medios remendados de esa ley de cadena agroalimentaria bueno somos nosotros lo que pedíamos y vamos a ver todavía es que claro yo siquiera ni siquiera he leído lo que se nos aprobó pero por lo que tengo entendido para que nos entiendan los cosecheros nosotros no que queramos estar fuera de la ley nosotros no que queramos que no tengamos un precio mínimo para agricultor porque todas las entidades nuestro objetivo es luchar por un precio mínimo y sobre todo el mejor precio para nuestros productores por lo tanto lo que pedíamos es que a la hora de calcular la media si nos tuviera en cuenta la ayuda a la propiedad de renta entonces si nosotros ponemos un producto a 90 céntimos en el mercado y los costos son de 95 no cubrimos con la media por lo tanto incumplimos la ley nosotros pedimos que si nosotros tenemos un precio medio estamos hablando en verde en verde de ahí hay que descontar los costes a península los costes de manipulación que te vienen a quedar más o menos unos 40 céntimos para el agricultor pero estamos hablando de la media nosotros para llegar a 90 céntimos de media estamos hablando que la media se hace con la natus la blanca la primera verde la primera azul si tú entre toda la cantidad de plátanos que mandas al mercado no tienes una media de 90 céntimos incumples con la ley estamos incumpliendo prácticamente todo el año que es lo que pedían nosotros que le sumáramos la ayuda compensatoria si nosotros 90 le subamos 30 es 1,20 cumplimos con la ley eso creo que se ha logrado creo que se ha logrado es una buena noticia pero también nosotros tenemos que hacer un ejercicio propio también para intentar por lo menos aunar posturas comunes dentro del sector creo que estamos en la línea y yo creo que es una buena noticia nosotros no estamos por lo que yo entiendo no estamos fuera de la ley ni mucho menos ni nos interesa estar fuera de la ley pero si tenían que haber las enmiendas que presentamos si tenían que haber tenido en cuenta porque es algo que nos perjudica porque estamos compitiendo con un producto tan fuerte como es la banana a unos costes muy bajos que llegan a nuestro mercado y que nos hace una competencia muy potente dentro de nuestro mercado por lo tanto entendemos que si nos dio pena o no pues teníamos que estar justamente que nos respetaran esas enmiendas y por lo que veo creo que tuvimos la suerte de que nos aprobaran esas enmiendas Juan Vicente ¿y tú esperas que vengan las ayudas? sobre todo si hablamos no solo de los plátanos que están garantizadas pero hablamos de las casas hablamos de las infraestructuras hablamos de muchas cosas si soy sincero de los plátanos y las espero de las infraestructuras desgraciadamente y espero que así no sea se van a quedar muchos muchas muchas personas sin cobertura legal por los estados de cómo tenemos la vivienda en el tema legal lo que hay que demostrar es que había una vivienda que los ayuntamientos no tenían reconocidos dentro de los ayuntamientos y dejar las escrituras y la burocracia a un lado aquí vale más la vida las ilusiones y yo pienso que de aquí con toda la desgracia que ha pasado se le va a sacar rédito Canarias porque hay un volcán reciente porque va a venir mucho turismo va a entrar mucho dinero a Canarias y por lo tanto no se puede mirar por un poco más de dinero y cubrir a aquellas personas que van a quedar sin una vivienda entiendo que ahí tienen que hacer no la vista gorda porque habrá forma de demostrarlo yo puedo demostrar con el testigo dos personas y no me hace falta hacer un contrato que es tan válido ante la ley que allí había una vivienda y si yo demuestro que haya habido una vivienda yo tengo que pedir los derechos de la vivienda y si tengo un teléfono tengo un agua tengo una alarma tengo cualquier cosa que yo pueda demostrar un pago continuado ya está demostrado que está estoy de acuerdo yo entiendo que ahí si te digo que es donde más dudas tengo a la hora de estas personas que tengan la cobertura suficiente para que le den una vivienda es lo más que me preocupa por los plátanos estoy seguro seguro no nos va a compensar en la totalidad por supuesto porque esta crisis no es solo de una cosecha esta crisis es de varias cosechas porque psicológicamente el palo más fuerte es lo que nos está pasando y yo espero que no nos olviden y que los medios de comunicación no sean capaces de olvidarnos ahora porque está el volcán y cuanto más dure más calor nos está dando y más cariño lo que tú quieras pero una vez acabe el volcán los medios de comunicación tienen que estar con la barba también y tienen que comprarnos platanitos en la península al cual estoy muy agradecido con el mercado peninsular porque han sido muy fieles a nosotros y por lo tanto hay unas campañas solidarias de los propios consumidores que tenemos unas grandes ventas ahora en este momento que están consumiendo plátano de Canarias que nos están conociendo en el rincón más lejos del mundo que no sabían ni que existíamos siquiera porque yo anécdotas como Lucio tú puedes contar de estar en Madrid y decir que soy de La Palma y decirme Palma de Mallorca Las Palmas pero de La Palma ni siquiera conocerla hoy ya nos conocen en todo el mercado peninsular también Juan Vicente ya para terminar no quiero desaprovechar la ocasión de agradecer a todos ustedes amigos de Canarias de todo el mundo que están dando bueno pues mandando ropa mandando comida muchísimas donaciones ayer me invitaba la alcaldesa de Los Llanos a visitar un almacén donde llegaba pues toda esa distribución muchísimo muchísimo de todos los sitios de todos los ayuntamientos de asociaciones de particulares comprando ropa para mandar comida de las empresas de aquí Canarias y yo diría que España el mundo se ha volcado con la isla de La Palma y con las personas que han sufrido este volcán la verdad es que eso sí es la mejor muestra de cariño no en sí lo material pero cuando uno va a donar algo es porque sale del corazón porque es un apoyo incondicional que tenemos todos aquellos que estamos afectados y como tú dices también agradecer a todas esas personas que están apoyándonos que son conscientes y sufridoras de como estamos nosotros porque aquí no solo llora lo que nos ha llevado y nos abarrido las viviendas sino aquí llora el pueblo palmero aquí llora el pueblo canario aquí llora pues aquel turismo que hemos tenido que nos ha conocido que ha tenido el placer de conocernos y convivir con nosotros también llora todo lo que es el territorio español y todo el mundo entero está llorando por nosotros por lo tanto eso quieras o no nos ayuda a rebasar el día a día e intentar por lo menos buscar la forma de consolarnos unos con los otros que es lo que hace falta y sobre todo pues eso de empujar para adelante y de volver a reconstruir todo lo que hemos perdido aunque no es reemplazable pero yo pienso que aquí tenemos que estar unidos bueno pues escuchen lo que nosotros estamos escuchando si porque está preparándose para volver más fuerte por supuesto está preparándose parece que está dirigido parece que está dirigido y lo que le gusta son las construcciones pues le llama la atención bueno pues Juan Vicente vamos a seguir mostrando esa fortaleza que tenemos los plataneros que tenemos la sociedad los vecinos de la isla de La Palma de todo Canarias también porque están apoyando en todos los sentidos y a tirar para adelante porque nosotros convivimos con los volcanes y nuestra raza ha sido criada dentro de volcanes aunque algunos digan que parque construimos dentro de volcanes pero bueno son personas indocumentadas que la verdad que conocen muy poco la idiosincrasia de Canarias y agradecerte pues que sigas impulsando que sigas trabajando que sigas dando ánimo a todos los cosecheros porque aquí no has hablado de Cobaya aquí has hablado para todos en general pues sí pues no me queda otra sino que compartimos la causa agradecer pues al equipo que está aquí en este momento haciéndome esta entrevista porque ha sido un equipo que ha apostado por la agricultura ha apostado por la persona y sobre todo de alguna forma pues está transmitiendo todo lo que pasa en la realidad del mundo y sobre todo el calor de los medios de comunicación que cuando es un buen medio de comunicación el abrigo es mejor que cuando se hagan comentarios de mal gusto como tú me acabas de decir o sea que muchas felicidades al programa y nada estamos a la orden muy bien gracias